La pregunta es, ¿y en una hora? ¿Cuánto recorre en una hora? Hay que pasarlo a kilómetro. Pero, como hemos visto antes, este paso no es directo, sino que lo vamos a ir haciendo escalonadamente. La hora luz habría que pasarla a minuto luz, el minuto luz a segundo luz, y por último, como la relación que nosotros conocemos es la de 300.000 kilómetros, la pasaremos a kilómetros. Es decir, una etapa más para obtener el resultado. Partimos de una hora luz, que va a ser la unidad inicial. Hay que multiplicarlo por la expresión conocida y nos va a dar la unidad final, que en este caso, como vamos a hacer esta primera transformación, va a ser minuto luz. Min luz, voy a poner. Bien, y ahora nos fijamos otra vez en la expresión. La unidad inicial va en el denominador, en este caso, hora luz. La unidad final va en el numerador, en este caso, minuto luz. Y la relación. Hay que preguntarse, ¿cuál es la mayor? En este caso, 1. Una hora luz es mayor, se le pone el 1. Y 1 y una hora luz son 60 minutos luz. Si hacemos la simplificación, nos queda 1 por 60 partido de 1, es decir, 60 minutos luz. Continuemos. Vamos a este paso. A obtener los segundos luz. Partimos de 60 minutos luz, que antes era la unidad final, pero ahora se nos pasa a unidad inicial. Ya que lo que queremos obtener son segundos luz. Entonces nos fijamos en la expresión. Unidad inicial va en el denominador, minuto luz. Segundo luz va en el numerador. Primero, ver que minuto luz es mayor, lleva un 1. Segundo luz, y la relación es, en cada minuto luz hay 60 segundos luz. Minuto luz y minuto luz es la unidad que se simplifica. Y habría que multiplicar 60 por 60 y dividirlo entre 1. 6 por 6, 36, 3600. Segundo luz. Y por último, lo tenemos que pasar a kilómetros. Segundo luz, 3600 segundos luz. Se nos convierte ahora en la unidad inicial, hay que multiplicarlo por una relación conocida, y nos va a dar km, kilómetros. Segundo luz. Unidad inicial va en el denominador. Kilómetro. Unidad final va en el numerador. Es mayor un segundo luz, como hemos visto antes, y un segundo luz, como la luz recorre 300.000 kilómetros en cada segundo, un segundo luz son 300.000 kilómetros. Segundo luz. Con segundo luz se va, y habría que realizar esta multiplicación, 108 de manera abreviada por 10 elevado a 7 kilómetros.